¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Recomiendo si os gusta la película de 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 animación animación de animación una de las mejores que se ha hecho en cuanto a screenplay como están ideadas las escenas es justamente una de Elopin III el castillo de de Cagliostro o Caliostro bueno la buscáis por google y el castillo de Cagliostro o Elopin y la encontráis el screenplay que es como están ideadas en las escenas sobre todo de persecución es increíble es muy divertida esa película super curioso tío muy buenas Jonathan ¿qué tal? si feed el propio mangaka sabe que es que no dibuja bien no no yo no lo hago como una crítica negativa pero si es verdad que en el anime es muy espectacular todo y el mangaka te quedas como ¿lo habéis escuchado? ¿habéis escuchado ese ruido de la nada? pregunto ¿habéis escuchado ese ruido de la nada? que se ha escuchado a dos metros hacia ahí y esta pared o sea esa pared da a la calle y por ahí no pasan ninguna cañería porque las cañerías pasan a unos siete metros para allá ¿qué habrá sido? no lo sé madre mía paranormal tío y te streaming no no o sea no es tanto por lo paranormal que yo suelo atraer estas cuestiones ¿vale? porque son muy muy es sensible mi ya lo he dicho muchas veces mi abuela era muy sensible a estas cosas y yo lo he heredado no soy tan potente porque con mi mi abuela pero y no todas estas cosas ¿no? pero esto ha sido brutal o sea a las cinco a las cuatro y media de la tarde ahí en medio también hay un par de espejos y he visto algunas que otras ¿cómo se dice? siluetas pasar por los espejos o sea pasar salir entrarse y salir es súper curioso el otro día es súper guay tío estaba estaba por aquí y se empezó a comunicar un un espíritu y no es coña con el sonido de una canica yo me movía aquí y como que me seguía me movía para allá y se escuchaba la canica seguirme pero no se escuchaba ni arriba ni abajo sino alrededor ¿sabes? y ya luego un momento cuando empiezo a reírme de él en plan buena onda empieza a hacer con la canica como si fuesen al final al final has dicho la hora ¿sí? porque a mí me ha dado la gana súper curioso nada pero yo estoy acostumbrado a estas cosas yo me río ahora lo que estoy viendo es un mangaka que escribe Eichi y tiene una hija y es sobre su relación y cómo le oculta lo que escribe hermosa serie cómica pero con tazos de amas brutales ah ya no sé muy interesante Julio se los está transformando en Dross Antonio no Antonio vamos a ver mi abuela materna era Santera ¿vale? siempre lo he comentado lo he comentado muchas veces ella no cobraba de ayudar a la gente con estos temas pero sí que la gente le daba muchos regalos le daba mucha comida y le traían cosas ¿no? y yo me crié en el celuacambiente y yo he llegado a cosas yo tengo mucha sensibilidad es para esto yo atraigo estas situaciones vamos he hecho algún otro vídeo lo que estoy hablando de esto tío pero que no es nada malo o sea no es no es como la gente cree oh Dios mío qué miedo es muy raro que entra en una situación de pánico muchas veces cuando la gente tiene miedo simplemente porque no asimila lo que está lo que está pasando o sea que no lo entiende ¿no? yo siempre decía que cuando yo tenía la digo la novia mexicana la mexicana es decir la japonesa en la primera casa donde viví con ella sí que había un ente no era maligno pero sí que daba mal rollo yo cuando bueno digo a ver lo que sea hay seguidores en el canal de hace tiempo otra vez lo vas loca a contar ya bueno es que a ver tampoco tampoco es que el canal hable de estas cosas ¿no? pero bueno si me conocéis de hace tiempo ya sabéis lo que pasaba en esa casa que era muy gracioso porque yo instintivamente teníamos un pasillo era una casa que bueno como muchas casas que tiene esta forma tampoco es una forma muy especial que tenía por así decirlo la puerta de la calle la a ver cómo te explico vamos a ver mira voy a coger esta libreta mirad que libreta es más chula parece lo que he hecho chocolate y vamos a ver imaginad que esto esto es la puerta de la calle aquí tenía o sea la puerta de la calle no solo que las escaleras ¿vale? esto era la de cocina esto es el salón aquí una terraza que conectaba hacia arriba con el dormitorio un baño otro dormitorio otro dormitorio y aquí un un una habitación de oración ¿vale? era sintoísta y tenía ese tipo de cosas y entre y entre y lo que unía eran como digo aquí lo que es la terraza que conectaba con el salón y con el dormitorio principal y desde el cuarto de baño hasta la puerta de la calle era un pasillo ¿vale? pues en ese pasillo justo en ese pasillo cuando era de noche a partir de la siempre era a partir de las 11 de la noche ¿vale? porque los espíritus suelen ser caprichosos en cuanto a los horarios algunos no algunos están dando por saco todo el día pero la mayoría tienen unos horarios ¿no? pues a partir de las 11 de la noche más o menos ahí tampoco es que tengas que estar con un clonómetro eh yo instintivamente tenía no miedo de andar por el pasillo sino que era una sensación como de tener que pasar rápido porque si si andabas por así decirlo si si salías de la zona de trasera de la casa o sea del dormitorio hacia la puerta de la calle o hacia el salón si lo preferís ¿vale? te daba la sensación como de unas manos grandes de intentar agarrarte para atrás o sea que me cogían todo el pecho era como un miedo ya os digo como algo instintivo como ah ya y quita y que te ibas para adelante y si entrabas por la puerta de noche era una sensación como que te empujaba hacia afuera ¿vale? incluso una vez mi ex entró un poquito bebida y esto es algo que creo que no nos contó en vídeo ella como que se echó para atrás o sea entró y cerramos la puerta y como que se como que se cayó por la puerta o sea no sé qué como que se dio la puerta y era como yo pensé que era porque estaba bebida y yo cuando fui a cogerla sentí algo que me aportó de ella pero algo como muy como como muy suave o sea no es una cosa que como las películas que te hacen así como wow y te lanzan tres metros como algo como es como que te repele ¿no? y yo me descojono porque yo estas cosas yo me río siempre parece un chocolate claro que está hecho para que parezca un chocolate mira me está dando miedo ¿por qué? si son graciosos un espíritu no te va a hacer daño lo que pasa es que hay gente muy muy sensible que estas cuestiones le provocan malestar en el cuerpo y ahí es cuando vienen otras complicaciones que tú te sientes angustiado o te hay paranoias pierdes el sueño algunas personas sensibles pueden llegar hasta perder el el apetito y a consecuencia de eso te sientes peor y puedes hasta enfermar o sea el espíritu no te hace enfermar es como tú te sientas con él por eso hay algunos castillos o algunas casas encantadas que tienen fama de oh dios mío aquí el que entra enferma no porque hay gente que las defesas la pueden bajar y tal y cosas si David Lee te roba la historia recién hace un peliculo no pero Fede esto es muy normal no a ver en serio o sea vamos a hablar un poco de esto que veo que os está a lo que interesando los que estáis ahora mismo en el chat si esto lo veis luego el subido pues bueno pues si queréis comentar pero ahora mismo jamás os ha pasado nada nunca os ha dado alguna sensación extraña o habéis notado un ruido raro es matemáticamente imposible que no hayáis vivido alguna situación curiosa en mi caso ya os digo como yo los atraigo de hecho yo siempre digo que mi abuela materna yo la siento conmigo y es un poco la que me ayuda por eso para muchas cuestiones tengo mucha suerte ¿vale? ZN dice si en mi familia es muy común un familiar mío llevaba siempre sal en el bolsillo y si tenía una aparición o presencia era muy sensible para estas cosas ¿si? si algo normal o sea yo no lo veo o sea yo no me siento especial ni nada de eso o sea hay mucha gente sensible yo he tenido muchas experiencias con gente cercana a mí o estando conmigo tío yo he ido a casas de gente que decía que en su casa pasaban cosas pero cuando voy yo nunca pasa nada ¿será que eso lo presente fantasma? no o cron es a ver te voy a explicar normalmente lo que son las presencias pues ya se las quiere llamar presencias ¿vale? tienen muy poca fuerza y si tú estás allí muchas veces se sienten cohibidas o sea cuando hay gente ajena de la casa se sienten cohibidas o si tú provocas una reacción negativa en ellos te ataca mira yo como a ver esto es mitad que la presencia tenga cierto poder vamos a ver si queréis usar el poder o que haya algo que los atraiga en mi caso yo los atraigo y a mí me ha pasado muchas veces con a ver yo es que suelo estar a ver yo en mi vida en mis casas han entrado amigos pero la mayoría de las veces han sido mujeres ¿vale? o sea yo si quiero quedar con un colega voy a un local o un bar o algo en cambio a una casa de uno es más normal que en mi caso al menos invitar a alguien del género femenino ¿vale? pero a cada uno que haga lo que quiera pues yo he tenido situaciones de hecho muchas situaciones con mujeres no sé desde que estar con una en mi habitación y que esa persona no fuese como como te digo o sea como usar una palabra la palabra que estoy buscando porque no era negativo en sí mismo era bueno que esa persona por el motivo que fuese yo entiendo que no era del agrado de mi abuela ¿vale? o así lo interpreto yo y no es broma lo que voy a decir en una habitación cerrada que no había aire ni nada mi abuela le tiró en la cabeza una maleta o sea una maleta que era una bolsa de estas de mochila que pesaba poco estaba vacía con lo cual pesaba poco y mi abuela porque yo interpreto que fue ella ¿vale? porque yo noto la presencia y la noto o sea yo la reconozco como que es ella ¿vale? le tiró una maleta en la cabeza o sea una bolsa de de esta de como de de puertes ¿sabes? de esta que pesa un poco tío se la tiró en la cabeza y no es que se cayó no sé no estaba encima del armario súper bien colocada o sea una maleta grande podía pesar estaba vacía pero podía pesar por sí mismo un kilo y medio fácilmente o sea toda ella bueno no un kilo y medio de pasarse pero el kilo seguro ¿vale? y la sacó totalmente con sus posibles 50 centímetros de largo y 40 de ancho ¿vale? la sacó totalmente fuera y se la tiró en la cabeza tío y esta persona se 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 asustó mucho tío mientras mientras que yo me reía porque fue muy gracioso o sea también es verdad que yo en esas situaciones yo me río para que darle seriedad a a lo que es el tema ¿no? porque hay que pasar o sea es que le voy a explicar serio no es que mira es que yo atraigo a los espíritus y en especial siento a mi a mi abuela muy cerca muy cerca a mi y ella no te quiere en mi vida o sea ¿cómo le vas a decir eso? ¿sabes? como tío aparte de mi satanás ¿no? pues te ríen y dicen mira esto es un fantasma no sé si se me entiende ahí ¿vale? una vez hace dos años estaba durmiendo en mi cuarto y me desperté y pasó una sombra por la ventana suele pasar yo digo yo aquí tengo dos espejos es la primera casa que tengo dos espejos grandes o sea espejos de cuerpo entero normalmente o tienes uno o ninguno pero tengo dos y yo os juro que yo he visto en un par de ocasiones a una silueta negra a hacer como que camina y pasar por uno y está en el otro y lo veo que como que se asoma y me mira aquí que estoy estoy aquí en el ordenador y me digo hola y hace como y como que se va y la vuelvo lo que a ver camina para el otro yo que me río yo me lo tomo lo que esa risa tío fin ha jugado a lo que la a lo que la nunca juguéis a eso ¿vale? nunca juguéis a eso y me pongo serio nunca juguéis a eso eso no trae nada bueno ¿vale? por favor yo escucho ruidos en mi cocina pero ese ratón es que no puede cazar bueno puede ser mi mi jose dice mi habitación está al fondo de un pasillo una vez entrando entrando al pasillo y literal alguien salió caminando de mi habitación cruzando a la otra y no había nadie cuando fui a ver pues bueno pues esas cosas son muy normales también es verdad que no hay que confundir porque hay veces que nuestro subconsciente que nuestro el cerebro interpreta patrones de de luz por algún motivo a lo mejor por la noche tú estás paseando pasando ¿sabes la típica sensación que vais cerrando espacios cerrando habitaciones ¿qué significa esto? tú estás en un espacio con una luz un salón y te vas a acostar y vas apagando luces entonces hay veces que tu cerebro recibe estímulos muy rápidos mucha información porque de ver un salón con la luz a verlo sin luz y a girar la cabeza tiene que adaptarse rápido a otro ambiente con una luz distinta y otras formas y hay veces que el cerebro nos juega malas palabras malas pasadas porque interpreta como que pasan sombras porque es como tiene un efecto ¿cómo se llama el efecto? es como no me acuerdo el nombre pero es un efecto que está investigado ¿vale? que está probado es como el efecto es como cuando tú pasas como un telón ¿sabéis? como una cortinilla y es un efecto de que al cerebro le cuesta interpretar los nuevos ambientes ¿vale? pero ya hace como un aspecto como de ¡fiii! ¿vale? pero son a ver no digo que no sea un espíritu pero me refiero que hay veces que no es eso que simplemente es ese efecto no me acuerdo como se llama ¿vale? mi 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 viejo me leyó la mano cuando tenía 12 años me dijo que mi vieja se iba loca a morir a mis 23 y que él no iba a estar él murió cuando yo tenía 19 y mi vieja cuando faltaba una semana para cumplir 24 creer o reventar te digo yo me crié en un ambiente así y esas cosas me las creo porque yo las he visto ¿vale? no pero no pero no juguéis a estas cosas ¿vale? otra vez me preguntan que se ha jugado lo que la huija que no juguéis no lo hagáis además ¿para qué? no lo hagáis gente yo digo yo como me lo tomo lo que es a risa porque estoy acostumbrado pues a mí me da igual madre mía o sea de estar aquí de Chile y me estáis haciendo hablar de espíritus tío ¿y qué crees que pasa cuando morimos? ¿eh? ¿what the fuck? ¿cómo que creo que pasa cuando morimos? que te mueres o sea ¿qué es lo que pasa de qué? me quieres preguntar si creo en otra existencia en otro plano o o en el cielo o algo así o sea ¿por qué no? si quieres preguntar algo ¿por qué no ayudáis dándole un contexto a la pregunta tío? es lo es lo es lo típico como se ha visto en los cines yo yo con mis amigos lo hacíamos a risa y que no pasaba nada nunca si si hay vida después no estás muerto ahora si quieres pensar en las energías reencarnaciones y cosas así yo creo que si nos reencarnamos porque yo hay veces que he pasado por lugares que nunca he pasado antes y sabía a dónde ir y a sitios muy específicos pero eso me ha pasado a mí a ti te puede pasar otras cosas o no vale yo de niño tenía un cuadro de Cristo que sentía con una mala vibra y en un sueño soñé que me sonrió con cara diabólica pero eso no tiene por qué ser una experiencia paranormal igual simplemente que te da miedo y lo que te da miedo pues tiendes a recrearlo en el sueño si eres esas personas ese tipo de personas que sueña vale porque hay mucha gente que dice que no sueña o que no se no se acuerda vale a mí si es verdad que ha habido algún que otro cuadro que me ha dado mal rollo pero no creo que sea por algo sobrenatural vale simplemente que que da mal rollo de hecho yo siempre en mi vida me han gustado mucho los monstruos y la estética gore o los conceptos de heavy metal si queréis verlo así y nunca he tenido miedo de un cuadro lo que pasa es que es verdad que hay algunas situaciones que da mal rollo estoy tratando de pensar algún cuadro así que me haya llamado mal rollo ahora mismo pero pero no lo recuerdo no sé yo soy una persona que cuando vivo en un sitio tiendo a colgar mi mierda aquí había más cuadros los he quitado bueno no sé si lo veréis vale bueno este es un cuadro de Baby Yoda que bueno lo he enseñado otra vez me lo regaló la familia de Alberto aquí en Chile ese eso es un póster lo segundo que hay a ver el dedo esto es segundo es un póster de una de una mujer que lo dibujó mi mi amigo Guillermo un artista venezolano aquí en Chile y lo tercero eso es un cuadro de la casa que me lo he quedado o sea no le he dado a la inmobiliaria para que lo usen a otro lado me lo he quedado porque es como de Nueva York y está bastante guay está chulo tengo que colgar también el póster de Logan vale no sé si lo colgaré aquí o no sé me gustaría colgarlo porque ya que lo tengo no sé es que el cuadro de Nueva York creo que está guay ahí no sé le da un aspecto de 600 por eso digo como siempre he modificado los sitios donde he vivido no recuerdo ahora mismo un cuadro que me ha dado mal rollo vas al plano astral bueno yo soy una persona que yo sé meditar o sea de hecho cuando era budista meditaba mucho y plano astral como tal no pero si es verdad que sientes una paz y cierta sensación de elevación que yo me ponía a meditar muy profundo y era capaz como de incluso de llegar al punto a ese grado de cuando estaba meditando descansaba y yo en una época que hacía mucho ejercicio me ponía a meditar y eso tiene que ver mucho no es un concepto mágico ni nada de eso yo soy una persona que bueno los que me seguís creo que lo habéis entendido pues es una persona que me hago muchas preguntas o sea es una persona muy muy curiosa y tiendo a imaginarme una lógica ¿vale? ¿por qué pasa esto? ¿por qué se llama así? ¿cómo funciona esto? y yo más que intentar buscar la respuesta en un primer momento trato de imaginarla trato de razonar ¿no? y yo entiendo no lo he buscado pero supongo que será así entiendo que uno cuando sabe meditar de verdad y llega a un estado profundo descansa el cuerpo o se recupera mucho más rápido sobre todo de en mi caso era de ir a hacer ejercicio ¿vale? porque entiendo que es un estado como que controla mucho el tema de las endorfinas del cuerpo ¿vale? de la obviamente otra vez de la del flujo sanguíneo ¿verdad? lo estabiliza sobre todo al practicar con la respiración ayudas a que el oxígeno se reparta mejor por el cuerpo y muchas veces el estado de recuperación en lo que se llama comente el cansancio por el deporte es hasta que el cuerpo intenta llegar a volver a recuperar unos niveles aceptables en los distintos conceptos químicos sobre todo lo que es del cuerpo ¿no? más que musculares químicos ¿vale? entonces claro si tú aprendes a meditar o no es tanto meditar meditar llámalo estar tranquilo o sea si tú vas al gimnasio imagínate y tienes lo que es la costumbre de pegarte una ducha y sentarte a ver la tele pues el día que por algún motivo no te puedes sentar a ver la tele tienes que ir rápido a no sé a comprar algo o ir a trabajar estás más cansado porque el cuerpo se acostumbró a ese momento de relajación que en tu caso era ver la tele un rato ¿vale? obviamente lo que te estoy vendiendo ahora mismo no es necesario meditar para descansar es yo lo achaco a a un acto de tranquilidad o si lo preferís de relajación ver la tele leer un libro algunas personas llegan del gimnasio se lavan y se ponen a cocinar el propio acto de cocinar hace que se relajen y les ayuda ¿vale? pero en mi caso en concreto tuve una época que era propiamente dicha la meditación ¿vale? Leo le dice como Edda Devil que meditando sanaba antes pues sí no pero tiene su tiene su lógica no tanto a sanar antes pero claro si tú estás acostumbrado a meditar imagínate lo Edda Devil es le dar una paliza y claro el tipo se queda quieto meditando durante hora pues en vez de estar moviéndose y reverse en las heridas pues está quieto durante hora carajo pues claro que claro que te curas antes cabrón quédate quieto quédate en la cama echado ¿no? muy buenas sales ¿qué tal? Fit y sus aventuras paranormales pues si tío si no te interesan por lo que sea pues ya sabes colega no pero es eso tío tenéis que yo siempre invito a que os hagáis preguntas tío que intentad conoceros a vosotros mismos y cómo funciona el 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 mundo ¿no? dicen que cuando te sientes cansado aún sin hacer nada es que hay un espíritu que te está absorbiendo energía ya está ¿no? para eso que sí o no esto estáis escuchando es un cachondo ahora está con el titinero ¿quieres decir algo? a ver venga habla que me estás contando tiene gaso tan que vano si no si el hoy yo creo que es él tío es que se porta muy bien lo ves está como no sé si el micro bueno no sé si llega lo estás escuchando o no clic 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 luego hablo contigo ojo yo lo estoy escuchando lo menos porque tengo estos opuestos ¿no? pues no sé si el micro lo puede captar dice que su madre se llama Marta si tío no pues lo que me gusta es ver si lo habéis escuchado por el micro no estáis diciendo que dice que viola es nethercat madre mía encima de fantasma mentiroso colega igual se dejó el metiendo la ducha sí pero cuando comprendes que la ducha está ahí al fondo y no aquí arriba ni esas cosas dices hostia y hasta donde yo sé arriba no vive nadie porque lo he preguntado aparte que no se escucha lo que arriba se escucha aquí que llámese a los go master pues sí deberíamos verdad pues sí bueno gente yo voy a yo voy a por aquí hemos hecho lo que una hora tonta son ahora en plan de hablar un poquito de cosas intrascendentales raras bueno tampoco es que hablar de superior sea muy trascendental no pero pero bueno no que quiero echar un rato tonto tío dar manso dice julio porque a veces pones el chat de tweet solo para suscriptores yo no estoy suscrito pero denlo por paypal pues hermano porque hay veces que cuando estoy hablando yo de noticias prefiero que esté solo para suscriptores porque así no se nos cuela ningún troll ni nadie a reventar lo que sea en directo y cuando termino de dar en las noticias y son el concepto como de más random más abierto abro el chat para todo el mundo y esto es algo que lo llevo haciendo varios días y la verdad que el chat de tweets lo agradece muchísimo tío pero es así tío lo hago justamente por eso y la aparte que tweets es una opción que te da o sea no es nada inmoral ni nada malo es es una opción que te da y lo tienen puesto muchos canales para evitar a los trolls justamente porque generalmente un troll no te va a apoyar con una suscripción en fin que hasta que hemos llegado en un rato haremos otro otro directo vale pero ya ese directo será solo en twitch vale quería hacer esto un poquito especial por el tema del día de las madres no mira ya que es domingo voy a hacer un directo también en youtube anda y como totalmente random esto pero en fin gente muchísimas gracias por verme y nos vemos dentro de un rato vale si estáis en youtube os recomiendo que os vayáis a twitch vale que suelo hacer muchas más cosas de lo que hago en youtube pero es así así que esta noche directo largo en twitch para hablar de noticias de superhéroes vale que algo habrá salido habrá algún tema por ahí saluditos adiós papá 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 ¿Bueno? ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¿Bueno? ¡Ah! ¡Qué aburrido!